Siento de ver a mi pueblo sumido en el atraso, caramba que tal abuso, los pobres hay que soportar. Siento de ver a mi pueblo sumido en el atraso, caramba que tal abuso, los pobres hay que soportar. Vamos hermanos unidos a marcar por las estrellas, con el ingeniero Amilcar lograremos el progreso. Vamos hermanos unidos a marcar por las estrellas, con el ingeniero Amilcar lograremos el progreso. Arriba Payasca, mi tierra querida, juntos con Amilcar todos triunfaremos. Arriba Xindol, un pueblo querido, juntos con Amilcar todos triunfaremos. Gracias.